Otra vez estamos, bueno, fuimos el año pasado y bueno, y la pasamos muy bien, nos recibieron muy bien y bueno, cuando las cosas salen bien y cuando hay también mucho afecto de ambos lados, las cosas se repiten y este año vamos otra vez y bueno, y a festejar el aniversario también de Covino Bragado. Exactamente. Así que... Juan, así que... Sí, perdón. Decime, decime. No, 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 te iba a preguntar en qué iban a consistir las demostraciones de cocina que van a hacer este año. Mirá, junto con Juan Braseli vamos a hacer dos preparaciones que están muy buenas. Una es una... son piadinas italianas, es una masa muy típica de la región Emilia Romana de Italia, que se puede comer con la mano, está muy buena la masa y va con mucho relleno. Vamos a hacer... ahí viajamos un poco por el mundo porque vamos a hacer salteado de carne, vamos a hacer pico de gallo que viene más para el lado mexicano, vamos a usar jamón crudo también que tienen muy buenos peces ahí. Sí. Así que admite cualquier tipo de relleno a las piadinas, que repito, es una masa... es una receta típica italiana. Y también vamos a hacer satay de pollo. Satay de pollo son... en criollo son unos cuchos de pollo que van marinados con curry. Ahí no vamos más para el lado de Oriente, Japón. Así que van a hacer dos recetas que son muy buenas, se puede comer con la mano, para que sea lo dinámico y un poco para que la gente también interactúe, como siempre hacemos cuando hacemos este tipo de eventos. Buenísimo, Juan. Bueno, los esperamos entonces con muchísima expectativa aquí en la ciudad, en esta mega fiesta, ¿no?, que es la Expo Vinos Bragado. Siempre se espera, como decíamos, con muchísima expectativa de la realización de este evento. Y bueno, más recibiéndolos a ustedes, ¿no?, aquí en la ciudad, junto también a Juan Braseri. Así que les decimos además feliz día, porque hoy es el Día del Trabajador de la Televisión. Exactamente. Ah, muchas gracias. Mira, justamente hoy lleno, hoy no estoy lleno del programa porque estoy grabando una sección para el programa, llaman manos a la obra, y hoy no me tocó ir, pero así que, bueno, hago extensivos los saludos para toda la gente, para todos los laburantes de la televisión. Y bueno, vénganse el sábado, la vamos a pasar mañana ahí en el Paseo del Viento, primero, cocinando, y después a la noche en la municipalidad, en ese gran evento que está muy bueno, que nos sorprendió gratamente el año pasado, donde, bueno, estaremos sacándonos fotos, filmando autógrafos y probando ricos vinos, así que uno de nosotros seguramente no va a tomar, porque, bueno, nos volvemos para Buenos Aires a la noche, viajamos a Misiones el domingo, así que tenemos un fin de semana quitado. Ah, tienen un viajecito. No, sí, volvemos a Buenos Aires y el domingo viajamos, por el programa viajamos a Misiones porque salimos desde Cataratas, así que lindo fin de semana recorriendo el país, Bragado, más cerca, y Misiones el domingo. Así que gracias a ustedes y, bueno, los esperamos el sábado.